El segundo o hasta el primero? ¿Cómo lo ofendió? ¿El primero? ¿Lo ofendió? ¿Puedes ser el primero, Molano? Claro, bajaron Juan Molano en el último minuto. ¿Puedes ser el primero? Claro, sos un monstruo esa joda. Sí, yo creo que bajaron a Molano. Mire, esa queda con Molano. El segundo, el tercero. Esas no valen. La de Mario, sí, porque la enganchó en el tiempo que era. Pero hay que sacarla. No ha dejado ver, no se ha dejado ver. No, lo bajó, lejos. ¿Usted cree que cree que...? Hasta a Don Mario si no se le cobra consulta ni nada de esa joda, todavía más bravo. Don Mario está gratis. No, más grande, más grande. No, más. Sí, está buena. Lejos, lejos. Si se le revienta, se le pega en la boca. Lejos. Lejos. ¿Por qué lo dice? Sí, es el caceró. ¿Por qué dice el gato? Ay, Molano. Sí, grandísima. eso ya venía arreglado yo lo puse en el Facebook yo lo puse y lo cumplí no, lo predijo la chivita acá y es como iba a salir molanito en el Facebook diciendo que ganó la polla que en primer lugar es negra también chiquita para mí es segundo pero hay que pesarla vamos a pesarla espere porque es que tiene para eso un 12-14 no, pero está bonito no, pero está bonito no, esas plateadas son engañosas pero sí tiene para eso no, no vamos a pesarla y para la foto es que se salvo casi es que se salvo casi es que se encuesta a los 15 esa tiene como 15 Mario, vamos para la foto bueno, molano a mí me encanta que tú a ver, a mí me encanta vaya, que es más lindo yo en esa foto cuidao no, no la dejas caer porque no la dejas caer no, pero espere no, pero es para el segundo primero recogerla van a jugar otra vaya recogiendo vaya recogiendo vamos, venga doña Olga vamos un rapidito porque vamos a arrancar guárdame el cupo, molano guárdame el cupo ya vengo bueno, señoras y señores en este momento hemos tenido una buena captura muy malos los que tienen la camisa roja y por qué se miran don Mario Castillo segundo, en los últimos dos minutos se llegó la cuarenta mil segundo puesto sí, sí, sí nos bajaron nos bajaron al socio gracias Mario un guantecito Freddy, háganme el pa espere para colocar un guante no, no, no cuidado cuidado que se ahí pega póngale en ceros listo, hágale 12 libras 11 libras espere, córranme córranme 11, 11, 11 échame la colaboración cero, hágale 630 630 630 listo, 630 630 630 630 630